Aprovechemos en una toma de... a ver... ¿Sayao? ¿Por qué no? ¿Sayao? Es una opción tan buena como cualquier otra Tres... Ah... Ariel y Garzón de mañana Poco antes de las diez A una mujer en la ventana De un 526 Le sonrío como idiota Lo hago una y otra vez Me siento bien y se me nota Y no sé muy bien por qué es Nunca me fue fácil Salir del caparazón Voy a estar en la terraza O en el propio boulevard En la escalera de mi casa Sentándome a ver pasar Amigos y enemigos A todos los quise igual Si me voy y no me despido Bueno sepan disculpar Nunca te es fácil salir del caparazón Ni Eden Ni Edén Ni bosque gris Ni mansión Ni cante grill Pasando Cuando ve el bebé, entre Peñarol y el Prado, vas llegando a San Yago, estaré ahí Linda tarde en el barrio, para ir a hacerse ver, gastando en el hipermercado Quita que vos no tenés más, yo voy a aprovecharla, correteando a esa mujer Que ya me hacía falta, cuando iba al 23, nunca le fue fácil, salir del caparazón Ni Eden, ni bosque gris, ni mansión, ni cante gris Pasándote el bebé, entre Peñarol y el Prado, cuando llegues a San Yago, estaré ahí No cae la noche en San Yago, no te vago a pasear El vigilante malvago, se dispone a dormitar Ríen los marijuaneros, que paran en la estación Tres o cuatro prostitutas, se pelean por garzón Nunca nos fue fácil, salir del caparazón Ni Eden, ni bosque gris, ni mansión, ni cante gris Pasándote el bebé, entre Peñarol y el Prado, cuando llegues a San Yago, estaré ahí Entre Peñarol y el Prado, cuando llegues a San Yago, estaré ahí Estaré ahí Estaré ahí Estaré ahí